de Hispana es que es un trabajo cooperativo. La cooperación hace que aunque muchos aporten solo un poquito, eso siempre es más que cuando uno es poquitos, aporta mucho, porque cuando uno de esos grandes aporta poco, de repente deja de trabajar y el proyecto se ha vendido. Se trata de una cooperación muy bien hecha, muy bien organizada desde el Ministerio de Cultura, yo creo que de una manera admirable. Me gustaría que le envíe un homenaje público a María Luisa Martínez Conte, que hasta hace muy poquitos meses ha sido la persona directamente responsable del proyecto. Me gustaría aprovechar para animar a Domingo Arroyo y a Julio Cordal, que está en la sala, para que sigan haciendo un trabajo que estoy seguro que lo harán en este momento como es el que está ahora.